¡Arriba! ¡Ay! ¡P***! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, lo que estamos viendo en ese momento son estas imágenes de los instantes de terror que vivieron estas personas cuando delincuentes armados a punta de fuego cruzado asaltaron a un empresario en Los Nogales. Esto ocurrió en El Agustino. 15 mil soles acababa de retirar este empresario de una entidad financiera cuando es interceptado por estos delincuentes con pasamontañas, con chullos, con armamento largo incluso y luego de arrojar a esta persona al piso para someterla huyen en una camioneta roja como vemos en medio de disparos la alerta de los vecinos, se inicia una persecución porque varios kilómetros más adelante finalmente es detenido el vehículo, es abandonado primero y luego capturado a uno de estos delincuentes. Todos los detalles los tiene Estefany Medina. ¡Ahorita es que acaba de llegar la policía! El carro está ahí, nadie lo mueve, nadie dice nada, la gente abre la puerta no sabemos si el que está, el guaro, hay herido, muerto, no sabemos nada pero acaba de llegar la policía. Un terrible asalto acá en el distrito de El Agustino que terminó con varios disparos de bala, un vehículo bastante golpeado pero delincuentes capturados. Los vecinos de la zona de Los Nogalles aquí en este distrito exigen y aseguran de que esto no hubiese pasado si es que la seguridad se hubiera incrementado. Sí, nosotros pedimos por favor al señor Richard Sorio de verdad que él venga por favor, tenemos una caseta una caseta que realmente puede servir como cámaras ahí hay un espacio ¿Pasa serenazgo porque ha pasado la policía? No, no pasa, eso es mentira ahí tenemos a los señores que están acá ahorita porque ha pasado el asalto pero de ahí pasa esto y se desaparece es la de todos los días Los vecinos están pidiendo por el asalto y exigen seguridad Así es, exigimos seguridad porque ningún patrullero en lo que es la Municipalidad de El Agustino se hace presente En temores de cómo podrían ser los siguientes Correcto, ha habido disparos Eso ya es de bastante tiempo Y es muy inseguro porque nosotros pasamos con nuestros niños Imagínense, ha sido a las 12, ¿no? Es ahora pasamos con nuestros niños regresando del colegio Pones en toda la avenida No solamente acá, a Vidente y a Caja también han matado un empresario más de 8 balazos Los han matado, a 20 minutos apareció Yo estaba ahí en ese momento, 20 minutos apareció Todo el Agustino está horrible Es la exigencia de los vecinos luego de este terrible asalto a un empresario Vamos a escuchar los reclamos de los vecinos acá en el condominio Los Nogales donde se dio un terrible asalto con una balacera y que ha terminado con una pareja asaltada por miles de soles